Divino compañero Divino compañero Tu presencia Siento yo Al transitar Ella disipa Toda sombra Ya tengo luz La luz perdita De tu amor Quédate Señor Ya se hace tarde Te ofrezco El corazón Para posar Hazlo tu moral Permanente Acéptalo Acéptalo Mi salvador Te adoramos Maestro La sombra La sombra De la noche Se aproxima Y en ella El tentador Acechar No 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 Deje sol En el camino Ayúdame 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 Te ofrezco El corazón Para gozar Hazlo 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 Permanente Acéptalo 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 Mi salvador Acéptalo 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 Gracias por ver el video